Hola amores, soy Bianca Mánquez y te doy la bienvenida a mi canal de YouTube, bueno, último vídeo de la serie de esta temporada, pero no pasa nada, es septiembre, muchos más vídeos y además todos los días ya sabes que tienes vídeos cortitos con un montón de ideas, suscríbete si aún no lo has hecho y como el último no puede faltar una maleta maravillosa de vacaciones que muchas de vosotras os vais y me decís, Bianca, que no sé qué meter en la maleta, muy fácil, estas son mis imprescindibles para una maleta minimalista, súper práctica, con los por si acasos adecuados y justitos para luego poder ponértelo todo un montón, quédate porque te va a encantar y vamos a ver maleta minimalista para irnos a la playa 15 días, adelante. Bueno, esta es mi maleta para 15 días, prendas súper versátiles, ya sabes que a mí me gusta mucho hacer mezclas, sobre todo, que no puede faltar, vestiditos para la playa, pantilitos, vestidos camiseros que vienen súper bien, yo he elegido uno de cada, con todo esto tienes para más de 15 días, un vestido un poquito más arregladito, pantalones cortos, troteritos, unas bermudas, una faldita así también esport, una más arreglada chula y luego un top básico, en este caso puedes elegir varios porque las partes de arriba siempre se estropean, se enguerran más, un top más arregladito, mangas medias, una blusita, camiseta y luego de chaquetita, una de estas que te metes en el bolso y vas fenomenal, nuestra cazadora vaquera o similares que vienen de 10 y un fular pareo que lo vamos a usar mucho, yo por lo menos no me lo quito y estos son místers por si acaso, es que es un top más, pues si quieres o arreglado o más informal, camiseta blanca, básica o con algún detallito para mezclar y algo más para la playa, en este caso he elegido un mono vaquero que me parece divino, esto, bueno, y calzado y bolsos que siempre me preguntáis que qué llevamos, pues que no puede faltar, nuestra chancla para la playa, vamos, esto y la bolsa de playa con todos los artilugios habidos y por haber y una sandalia también trotera que te valga para todo, estas, vamos, me parecen fabulosas, como también unas con un poquito de tacón más arregladitas pues para ese momento de irnos a cenar o salir de fiesta, con un bolso chulo, que esto, vamos, no puede faltarte algo un poquito arreglado para hacer tus estilismos de noche, y otro imprescindible, una zapatilla, en este caso he elegido estas de punta de goma, pero puedes elegir la que te resulte más cómoda y otro bolsito que me parece ideal son los de mimbre para hacer esos estilismos informales imprescindible, un vestido playero, yo he elegido este rojo cortito porque me parece súper cómodo y fresquito pero tú, el corte que a ti mejor te vaya y el color que mejor te vaya, eso sí, elige para toda tu maleta más o menos la misma gama, así lo puedes combinar entre sí, estos, vamos, uno o dos, por lo menos, en la maleta y vienen muy bien porque luego le pones la sandalia trotera y lo puedes llevar a hacer recaditos que siempre hay mercadillos y cositas chulas para hacer por la mañana o hacer la compra, pues así, con tu bolsa, perfecto y otro corte de vestido que me encanta, ya sabes, es el camisero, así tal cual, súper bien, con un bolsito como este y las zapatillitas troteras, puedes ir perfectamente a hacer los recaditos o si no, llevarlo abierto con el bikini debajo, el bañador, si tienes la playa o la piscina cerca y no te apetece ponerte nada más que taparte un poquito los hombros una monada que también le puedes sacar partidazo llevándolo a modo de kimono y así le sacas aún más partidazo, sobre todo pues cuando hace refresca un poquito y dices, pues me lo pongo a modo de chaquetilla y fenomenal y con el cinturón que sobra, le haces una lazadita detrás, lo entallas un poquito y así te queda más mono, como no te lo vas a cerrar, lo vas a dejar así, mucho mejor y es que me encanta además con las bermuditas, como tienen los mismos tonos la camiseta básica de estas, las meto siempre en mis maletas con zapatilla comodísima, si tienes que hacer turismo o para pasear por la tarde y es que esta bermuda va con todo, con nuestro top negro y el bolso y las sandalias de taconcito o arregladitas podrás irte de fiesta, de cena, de lo que quieras para ir un poquito más arreglada, más sofisticada me encanta este conjuntito y además, si tienes fresquito, le ponemos la chaquetita y es que las chaquetitas finas no pueden faltar en un bolso más que en una maleta yo me las llevo siempre, cada vez que salgo de casa, por si acaso y esta además, que es pegadita y bastante cortita te va a ir perfecta con las prendas de tiro alto y con los vestidos y otra de las prendas que no pueden faltar son unos pantalones cortos o una faldita así informal, más troterita con el bañador o con un top, te lo llevas a la playa o si no, con una blusita otra de las prendas también que me encanta llevar un poquito más arreglada puedes usarlo en un montón de ocasiones ¿qué quieres hacer una excursión? zapatilla, un bolso, nuestro bolso cesta o incluso una tote, una mochilita y sales de excursión que quieres ir a tomar algo pues te pones una sandalita y la cazadora vaquera que no puede faltar tampoco por si la noche refresca y vas monísima y esta falda me la has visto un montón de veces porque son de mis favoritas súper versátiles todas estas que vienen satinaditas con un estampado chulo le puedes sacar infinidad de partidazo con el top negro de fiesta y con nuestra camiseta pues también trotera estupenda con nuestras sandalitas si tienes que hacer recaditos si vas por la tarde de paseo irás súper cómoda y no puede faltar un vestido fresquito eso vamos en la maleta que no falte y esta temporada las florecitas se llevan muchísimo y el corte midi así que nuestro capazo un taconcito y monísima para irte de tardeo o hacer un paseito incluso visitar una ciudad y yo uso muchísimo todos los pañuelos los culares para llevarlos de mil maneras posibles en la playa atadito en un lado o incluso así a modo de bikini va a quedar súper chulo con una faldita pareo ya sea larga o corta de estas vienen súper bien y para irte al chiringuito de la playa con tus chanclas vamos súper fresca espero que te haya gustado mi vídeo de esta semana y te dé esas ideas para hacer una maleta de 10 que ni te sobran ni te falten cosas y lo uses todo a tope bueno ya sabes que toda la ropa que saco en el vídeo es de la tienda tenemos tienda física logroño y tienda online para que me compres desde cualquier lugar de España dudas cualquier cosa me mandas un correo electrónico yo te ayudo a hacer tu maleta tus estilismos lo que necesites y bueno hasta la temporada siguiente en septiembre más vídeos bueno y todos los días aquí unos vídeos rapiditos que espero que veas suscríbete si aún no lo has hecho dale mucho amor a esta publicación déjame un comentario y muy feliz verano adiós